Es tan grande mi placer por los montes caminar Bien adentrado al paisaje para poder admirar Juzgar las raíces guardadas que el monte me ha de brindar Dueño me quiero sentir del monte para que andar Libra de los compromisos pues nadie me ha de apurar Juzgar las raíces guardadas que el monte me ha de brindar La hacienda al monte largar tempranito del corral Y más tarde en los pozos me toca ir a baldear Juzgar las raíces guardadas que el monte me ha de brindar Por eso quiero volver al monte para gozar Juzgar las raíces guardadas que el monte me ha de brindar Juzgar las raíces guardadas que el monte me ha de brindar Me ha de brindar Me ha de brindar Me ha de brindar Gracias por ver el video.